Me acompaña aquí en estudio el doctor Néstor Avendaño, economista y director ejecutivo de COPADES, Consultores para el Desarrollo Empresarial de Nicaragua. Gracias, doctor Avendaño, de haber aceptado estar aquí con nosotros, como siempre. Buenas tardes, Plinio. Con su chaqueta de Yale. Creí que iba a estar más helado aquí. Sí, no, pero bajó la temperatura, ¿verdad? Y los muchachos encendieron como eso en los aires un poquito más tarde de la cuenta. Más tarde de la cuenta. Porque dicen que estamos ahorrando todo. Tema económico. Hay que ahorrar, sí. Ahorro. Y siempre recordando donde estudié. Eso sí. Es que, mire, yo creo que le dije, hay un hijo de Mario González Holman. Sí. Que acaba de ser aceptado ahí. En la universidad. En la universidad. Muy pocos nicaragüenses han llegado a ese nivel. Han sido aceptados, mejor dicho. En Yale. Así que me alegra mucho. O sea, como dirían algunos, debe ser bueno. ¿Le parece a usted ese comentario? Debe ser bueno. ¿Apropiado? Debe ser bueno. Para ser aceptado por Yale, debe ser bueno. Bueno, vamos a ver todo el beneficio de la duda, como dicen. O la seguridad, que bueno. Así es. Es joven, es un muchacho como de menos de 30 años. Así que entonces vamos a ver. Lo felicitamos. Con buen suceso a Mario González. Y que tenga éxito. Mario González. Y que tenga éxito. Mario González Holman. Holman, sí. Así es que ahorita que vi Yale me acordé de eso. Doctora Bendaño, estuvimos conversando para rápidamente, antes de entrar ya a su exposición, con el Secretario General de la Central Sandinista y los Trabajadores, de la CST, don Roberto González. Y nos adelantaba tres cosas. Dios dice que estamos haciendo una propuesta económica y que se puede incluir de reforma tributaria, en la cual dice que se pueda defender a los productores de productos nacionales que aplican a la canasta básica, para evitar que esto tenga un alza en los precios de la canasta básica. Y que entonces dice que ellos desde la CST van a presionar al gobierno y a la asamblea para que estos productores nacionales sean exonerados. Como estaban antes. Para que puedan hacer su producción y no tener que subir el precio a los productos y proteger la canasta básica. Y por otro lado, me dio la justificación de por qué las centrales sindicales aceptaban el 2.36% de aumento salarial. ¿Verdad? Que se acordó en la mesa tripartita, en la cual ahora ya, en esta era de no consenso con el COCEP y la gran empresa, la acordaron con las MIPIME, ¿verdad? Con un sector de las MIPIME que representa la CONIMIPIME. Sí. ¿Sus comentarios alrededor de esas dos informaciones y dos comentarios que hace la CST? Pero Roberto explicó por qué aceptó el 2.6%, 2.61%. 2.61%, sí. ¿Él te dijo por qué? Sí. O sea, la explicación que hacen es que eso era el dato exacto de cómo es que se calcula. Ah, bueno. Es la aplicación de la ley. Entonces, dicen, mejor defendimos el trabajo y lo que hicimos fue que aplicaran la ley correctamente. Nosotros queríamos que fuera ese, en algún momento, el 5%. Eso dijo públicamente una vez leí sus argumentos y creo que tenía también razón al decir 5. ¿Sabes por qué? Creo que la reforma tributaria aceleró la tasa de inflación y la dejó en 6% allá en el mes de agosto. Pero yo me sorprendo de que sea 6% en diciembre después. Eso ocurre, Plinio, cuando la entidad oficial que publica el índice de precios al consumidor, que es el Banco Central en este caso, dejó de publicar el IPC. Entonces, muy curioso el dato. En diciembre, en agosto, la inflación interanual, o sea, acumulada entre agosto del año anterior y agosto de este año, era 6%. Y ahora que voy a ver la del año, de diciembre a diciembre, 6%. Una puntería inaudita, le llamo yo a eso. ¿A la precisión de datos? Sí, o sea, no hubo prácticamente, la inflación fue plana entre septiembre y diciembre, para explicar mejor y que comprenda la población que no ha estudiado economía. Llegó la inflación a 6% interanual y se mantuvo plana hasta diciembre. Según la información oficial. Según lo que dijeron después, 6%. Pero la caída de la producción, el Banco Central vino revisando la caída de la producción. Antes casi no caíamos en el pronóstico inicial. Y después dijo que era 3.5% la caída. Que sumado al 6.1, menos 3.5, 2.6. Porque la ley dice, se suma la tasa de crecimiento, en este caso es de caída, del Producto Interno Bruto en el año anterior, más la tasa de inflación del año anterior. Entonces, llegamos a esa conclusión. Y la primera pregunta que me hacía referencia, o sea, que estuvo correcto lo que te dijo Roberto, bueno, se aplicó lo que dice la ley. Pero que va a pedir la revisión de la reforma, te dice. Roberto González es un defensor de los trabajadores, por supuesto, es jefe de un sindicato. Pero he de decirle algo a esa observación que él plantea. Voy a pedir que se revise la reforma y que se le restituya la exoneración del IVA a los productos de la canasta básica, que en este caso son... Productores nacionales. Productores nacionales, como ha sido siempre, los productos importados, terminados, pagan IVA. Por ejemplo, esta chaqueta, si la hubiera importado al entrar por aduana, me cobran el IVA y me cobran otro impuesto selectivo de consumo, si es que lo hubiese, o un arancel. Pero hay una cuestión interesante. La economía no solamente es consumo básico, la economía también es producción de otros bienes que no están en la canasta básica, y que son tan importantes como la canasta básica. Digo, ¿a cuáles me refiero? A los productos de exportación. Se elevó el costo de producción de los productos de exportación, un ejemplo, el café, el azúcar. O sea, comenzaron a cobrarle IVA a las importaciones de materias primas para producir, o sea, agroquímicos, fertilizantes principalmente. Y con eso, ¿qué ocurrió, estimado Plinio? Los costos de producción de los agricultores se fue, independientemente del tamaño de la finca. Ahí se fueron todos. Los grandes contribuyentes, los principales contribuyentes, y los dueños de unidades de cinco manzanas o menos, de unidades de producción de cinco manzanas, una manzana, dos manzanas. Ahí se fueron todos. Todos les sintieron el impacto. Y aprovecho tu pregunta para hacer una reflexión general, que como economista, yo le aconsejaría al gobierno. Fíjate que el único y más importante estímulo que tenían los exportadores de productos primarios era eso. No pagaban IVA a las importaciones de agroquímicos, fertilizantes, los servicios agrícolas, no pagaban IVA. Ahora pagan IVA. El beneficiado del café hoy paga IVA. Antes no pagaba IVA. ¿Cuál beneficio tiene ahora el productor? ¿Qué estímulo tiene el productor de exportación? ¿Tendrá estímulos cambiarios? ¿Que la política cambiaria le provee un tipo de cambio real proexportador que le genere cierto beneficio a los productores de exportación? No existen estímulos cambiarios. No existe un estímulo visible de la política cambiaria. Y vos me vas a preguntar, ¿y por qué, Néstor? Sencillamente una cosa. Aquí el Córdoba vale más de lo que debería valer. O sea, el Córdoba está sobrevaluado. No como en China que hizo grandes reservas que tenía el yuan subvaluado. Por lo tanto, los precios de los productos chinos en el mercado internacional eran más baratos y tenían más competencia, más competitivo que los homólogos, productos homólogos de otros países de origen y vendían más. ¿De acuerdo? Aquí nuestros productos llegan a competir con otros homólogos que son más baratos. Y se encarecieron cuando les quitaron las exoneraciones del yuan. ¿Y cuál debe ser el objetivo de nuestra política económica, macroeconómica? Reducir el déficit comercial que sin crisis equivalía al 20% del Producto Interno Bruto. Exportaciones menos importaciones. ¿Y cómo se reduce ese déficit comercial? Para concluir la observación que hacía Roberto Perosol reviendo la canasta básica. Hay que ver también lo otro. Y hay que ver toda la política económica. Él hace un buen intento porque está defendiendo los intereses de los trabajadores. Que hable otro por los intereses de los productores. Así pensará Roberto, y lo conozco bien, que así debe pensar. Entonces, ¿qué propondría al final para cerrar este comentario? Yo aconsejaría al gobierno que también restituya las exoneraciones del IVA a los rubros de exportación. Eso sería una de las medidas que se pudieran tomar. Pero ahora, pese a eso y a las medidas económicas a los exportadores, se reporta una exportación de buena a muy buena. Y dicen que es por el tema del oro y la operación que hubo de las ventas de las compañías. Entonces, por lo tanto, se calcula que la operación macroeconómica de exportaciones estuvo bien. Pero el oro no estaba exento del IVA. Esa es una diferencia. Tenía que pagar, iba. Aquellos les quitaron el estímulo. Entendido. ¿De acuerdo? Y hay otra cosa. La empresa que antes se llamó B2Gold, ahora se llama, lo voy a pronunciar en español, Calibre Mining. Y sus inversiones. ...productiva y saca más producto exportable. Que dicho sea de paso, nosotros exportamos oro, pero no 100%, 99.9% puro. Exportamos todavía materia prima que va a ser refinada en Estados Unidos y en Canadá principalmente. Voy a una pregunta solo para que luego se vaya al detalle. ¿Ve usted una... ¿Predice una caída de la producción para el 2020 o lo ven positivo? ¿La contesto ya? Sí. ¿Hay caída? Hay caída. Ahora, se lo digo de cara a lo siguiente. Para algunos sectores económicos dicen que desde diciembre viene habiendo un movimiento económico ascendente y que entonces todo él dice que el que está promoviendo caída... Está equivocado. Está equivocado. Y dicen de que las estadísticas de los depósitos particularmente y de las reservas internacionales ha subido. Porque usted dice que va a haber caída. Permítame hacer la pausa y que nos esperen los amigos televidentes para que usted les dé la clase. Adelante con los mensajes. Y regresamos aquí a conversar con don Néstor Avendaño, quien es director ejecutivo de Copa. Adelante. La noticia no es opinión. Son los hechos reales que nos afectan a todos. Somos un medio independiente que presenta la noticia de forma objetiva. Mantenemos nuestro compromiso de informar, porque el verdadero poder lo tienen aquellos bien informados. CDNN Canal 23. Aquí estamos. Seguimos informando. En Banco Lafice Bancentro desarrollamos soluciones financieras para quienes trabajan día a día, aportando al crecimiento de Nicaragua. Ofrecemos créditos agropecuarios para impulsar la producción. Una amplia y moderna red de cajeros automáticos para realizar retiros o depósitos en efectivo. Alianzas con remesadoras a nivel mundial y una red de sucursales a nivel nacional para retirar sus envíos de dinero. Y una herramienta para planificar el ahorro con el Plan Ahorro Programado. Soluciones financieras ideales para impulsar el desarrollo. Banco Lafice Bancentro. Excelencia financiera a nivel mundial. Universidad Central de Nicaragua. Una gran historia vivida por 20 años impulsando experiencias y aprendizajes. UCN de referencia nacional. UCN lidera y edifica calidad de vida ecoambiental. Promueve cultura y deporte. Con tecnología moderna aporta al desarrollo del profesional. En UCN, el conocimiento, aprendizaje y la experiencia van de la mano. 20 años innovando y pensando en tu futuro. UCN, Universidad Central de Nicaragua. Tenerlo todo puede ser muy diferente de lo que algunos piensan. Es cuando tu hogar no necesita de un espacio físico. Es la oportunidad de vivir cosas nuevas. Tenerlo todo es cuando escuchas esa voz que te llena el alma por completo. Nuevos Megapacks con todo. Creados para vos con llamadas ilimitadas a Movistar desde 70 Córdobas. Con más gigas, vigencia y redes sociales gratis. Activa tu Megapack desde App Mi Movistar o marcando asterisco 123 numeral. ¡Sumate a Movistar! Siempre con las mejores promociones. Está sintonizando programación informativa las 24 horas del día. Somos CDNN, Canal 23, Canal 23. Continuamente en su programa de entrevista conversando con don Néstor Avendaño, economista y director ejecutivo de COPADES, a propósito de las perspectivas económicas de Nicaragua para el año 2020. Esa es la pregunta antes de irnos a los mensajes de que, según todos los reportes, hay en Nicaragua una... como dicen, reservas internacionales estables, depósitos, las estadísticas de los depósitos en los bancos dicen que están subiendo, ¿verdad? En relación al año 2019 y finales del 2018. Y supuestamente también hay sectores económicos que están reactivándose y están aguantándola, como diríamos popularmente. Pese a hecho, vimos un mensaje de la empresa privada formal y aglutinada en las cámaras empresariales diciendo, pues mientras no haya cambio político, pues no ven que mejore las cosas. El gobierno, por su parte, trata de restablecer los temas económicos a partir de su nueva posición de política de alianza con otros sectores. Entonces, ¿cómo lo está viendo para el análisis? Usted me decía, ve caída para este año 2020. Y todo el mundo está viendo de que, pues, no estamos cayendo ni tan... ¿O ya nos acostumbramos, como dicen, a la situación de bonanza o de menos bonanza que podía tener algún sector? O a los que ya no tienen mucho y ahora dicen, bueno, ni modo, pues ya apoyemos la luz. Bien, Plinio. Voy a dar dos respuestas a esa... ¿Por qué la opinión de este servidor dice que la producción vuelve a caer en 2020? Una por el lado de la producción, por el lado real, el sector real, como le llamamos los economistas, y otra por el lado monetario. Y son sencillas. ¿Cuál es la vía del crecimiento económico en un país que ha sufrido un impacto político severo que votó al PIB en dos años seguidos, 2018 y 2019? ¿Cuál es la vía? Hablamos hace un rato de que el ajuste salarial por ley fue eso y estamos hablando del mínimo. Yo creo que las empresas no van a hacer ningún ajuste a los salarios que no son mínimos. El presupuesto de la República puso 0% de ajuste salarial para los trabajadores públicos este año. ¿Hay reactivación de consumo? No, hay deterioro en el poder de compra de bienes de consumo y por lo tanto hay menor producción de bienes de consumo. Descarto el consumo como fuente de crecimiento en el sector productivo. ¿De acuerdo? Veamos ahora las exportaciones. Hemos hablado hace un momento, las exportaciones están declinando por impacto de la reforma tributaria del 28 de febrero de 2019. Ahí verás, el volumen de café se vino a pico. Y el café era, si no el primero, el segundo rubro exportador del país. ¿De acuerdo? Entonces, yo no preveo un crecimiento por la demanda externa. Que nosotros vamos a tener la capacidad de incrementar el volumen de bienes y servicios de exportación. El turismo sigue de capa caída. ¿De acuerdo? Entonces, ¿será posible que por la vía de esfuerzo exportador vamos a crecer? Mi respuesta es no. ¿Qué nos queda en la demanda? La inversión. Por lo tanto, la inversión es la única vía de crecimiento que podríamos tener para compartir lo que me dicen unos colegas que trabajan en el gobierno de que la economía va a crecer este año. Pero cuando yo leo el presupuesto de la República del año 2020 que aprobó la Asamblea Nacional, me fijo que la inversión pública, el gasto de inversión pública en 2020, es prácticamente igual en precios corrientes. O sea, no estoy hablando de volumen de inversión al de 2019. Hay caída en la inversión pública en términos reales o en precios constantes o en volúmenes de construcción. ¿Y qué pasa, Plinio, con la inversión privada? Tú la miras, bollante, pujante. La respuesta es no. Por lo tanto, la inversión también es fuente de crecimiento. No es fuente de crecimiento este año. Ni el consumo, ni las exportaciones, ni la inversión imprimen cierto crecimiento a la economía externa. Ahí te lo expliqué en términos del sector real. Ahora voy al monetario. El Banco Central debe saber muy bien que se fueron un poco más de 1.300 millones de dólares de los depósitos en dólares del sistema bancario comercial entre 2018 y el primer trimestre de 2019. Voy a hacer lo más simple posible. ¿Cuándo vamos a ver el crecimiento? Cuando retorne esos 1.300 millones. ¿Han regresado algunos? Por supuesto que sí. Pero no los 1.300, pues no... No. Yo le diría al Banco Central, cuando regresen estos 1.300, voy a creer lo que están diciendo. Que ya estamos creciendo económicamente. Porque ¿qué significa eso, estimado Plinio? Al aumentar de nuevo los depósitos, aumentan los pasivos de los bancos. Y van a tener, por supuesto, la facilidad de conceder crédito, aumentando los activos de los bancos, que es la cartera de préstamos. En este momento el préstamo se ha caído porque se fueron los depósitos. Y aquí tenemos una economía excesivamente dolarizada, incluso no fue tremendamente afectada por la crisis, la dolarización de esta economía. El dólar sigue siendo, o sigue caminando, como dice aquella propaganda, al estilo de Johnny Walker. Siempre campante el dólar en esta crisis. Tan campante como el Johnny Walker. Por lo tanto, desestimo a aquellas afirmaciones que dicen que esta economía crece este año. Mi pronóstico de caída de la economía en este año es 2.7%. Nos vemos en diciembre. 2.7. Sí. Ok. Ahora, analizar las causas, las motivaciones, es meterse a la arena política. Algunos dicen que cuando uno se mete a la arena política, asume posiciones políticas. Ahora voy a llamar a los actores, independientemente de la posición política. ¿Está correcta la posición que tiene el gobierno desde el punto de vista del manejo de esta crisis económica que hay? Por ejemplo, no aumentó el presupuesto. Entonces, no aplicó aquel populismo responsable que hablaba Arturo Cruz. Entonces, ¿qué pudo haber dicho? Hombre, a los trabajadores del Estado, para que no se vayan y sigan votando, le vamos a aumentar el 20% y a los otros, pues que no importa. No, se mantuvo. La inversión pública, pues va a ser, como usted me dice... Plana. Plana, pues voy a usar esa... Vamos a usar esa palabra. Esa palabra a ustedes. Es responsable eso al enfrentar, si le tocara estar en ese momento en el gobierno, y desde el punto de vista del sector empresarial. Hombre, ¿están dejando perder oportunidades? ¿Pueden venir otros actores económicos a jugar? Si ellos, como grupos empresariales, dicen, no juego en esta mientras no haya un cambio político, ¿cómo lo ve Néstor Abendáñez? Bueno, mira, yo creo que... No voy a hablar primero de los extranjeros, voy a hablar de nosotros. Aquí hay un elemento que se ha perdido para promover el crecimiento económico. Se llama confianza. Tenemos que reconstruir la confianza. ¿Y cómo se reconstruye la confianza? Platicando, dialogando. En forma... Llamemos, llamemos así. Diciendo verdades, no falacias. Hay que tener equidad. Personas, yo diría, personas capaces con una gran reputación nacional. Y existen. Y estamos hablando de esos políticos. Yo sé que existen esas clases de políticos. No todos están señalados como de poca reputación. No todos, aunque hay una gran cantidad de personas que no deberían estar en ese diálogo o en esa conversación. ¿En los dos bandos? En los dos bandos. Correcto. Ha habido una muestra de hacer eso. Han habido dos intentos. Pero dos intentos fallidos. ¿De acuerdo? Hay que hacer un tercer intento exitoso. Y yo creo que es posible hacerlo de cara a las elecciones de 2021. Ahora, normalmente esos son esfuerzos silenciosos por los daños que causan si son fallidos de nuevo. Y le digo aquí, usted aquí pronosticaba cuánto era por día que se perdía si había un paro nacional efectivo. Casi 30, 40 millones de dólares. Entonces, hubo como tres paros, creo, tres y medio, pues, porque uno ya no fue total. Entonces, uno dice, bueno, eso lo veían como una opción un sector político. El otro decía, no, eso más bien va a afectar a la economía. Desde el gobierno ahorita están diciendo que todos los desempleados son culpa de esos intentos de desestabilización económica. Desde las posiciones de los sectores empresariales dicen, no, que es el gobierno que cometió tropelías. Entonces, uno dice, ¿cómo llegar a ese diálogo entre las partes? Y viendo un tema que, ahí creo que Michael Healy fue el que la partió cuando lo dijo en un momento de emoción. Que conoce en reforma. Dice, ¿para qué? Nada, la economía está después de que pasa lo político. Y entonces, pues, eso que quedó como un pensamiento imaginario en la gente, ¿podrá superarse durante el proceso electoral o post el proceso electoral? Y permíteme hacer la pausa nuevamente para que cuando regresemos le pueda comentar aquí a nuestro amigo Estelidente. Vamos a los mensajes y regresamos. La noticia no es opinión, son los hechos reales que nos afectan a todos. Somos un medio independiente que presenta la noticia de forma objetiva. Mantenemos nuestro compromiso de informar, porque el verdadero poder lo tienen aquellos bien informados. CDNN Canal 23. Aquí estamos. Seguimos informando. En UNICID, contamos con más trayectoria, prestigio, seguridad, alianzas. Conta con más facilidades de ingreso, programa de becas, modalidad presencial y virtual, nivelación académica. Conta con calidad y tradición. Conta con UNICID. Matrículas abiertas. Férico Taxi RL. Apertura. Tu nuevo taller de servicio automotriz. Servicentro Férico Taxi RL El Mayoreo. Chequeo mecánico. Alineación y balanceo de llantas. Cambio de aceite. Venta de batería con su instalación. Venta de filtros de aire con su instalación y sopleteo. Revisión de la densidad de líquido de freno y refrigerante gratis. De los semáforos del Mayoreo 500 metros al sur. 400 metros abajo. Llámanos al 2263-0206. Servicentro Férico Taxi RL El Mayoreo. No es fácil entender donde vivimos. Los que somos de aquí conocemos bien nuestra realidad. Aprendimos a pararnos en un piso que se mueve. A superar el no se puede. Sabemos lo que es lucharla. Y sabemos que hay muchos como tú. Que en lugar de arrepentirse por lo que no se hizo, hacen. Somos de aquí. Y para gente como tú estamos aquí. Para acompañarte. Para apoyarte. Para que juntos sigamos superando nuestros límites. Está sintonizando programación informativa las 24 horas del día. Las 24 horas del día. Somos CDNN. Canal 23. Canal 23. Continuamos en su programa de entrevista conversando con Néstor Avendaño en su calidad de economista. Es el director ejecutivo de COPAD. Y decía la pregunta. O sea, aquí se llevó un momento en el cual se dijo que el tema económico iba a ser resuelto hasta que pasara un cambio político. Y ese cambio político era hasta gubernamental. Y los sectores. Eso quedó como en la mente de mucha gente porque fue lo que parte de lo que apareció en aquel diálogo. Que como usted le dice fue fallido porque se hizo público. Y entonces pues lo que se dijeron fueron emociones y no necesariamente cosas racionales en todo el sentido. Pero sí pues despertó toda esta situación que hoy por hoy estamos. El gobierno dice esa es culpa de toda la culpa económica. Fue por ese intento de golpe fallido dicen. Y por lo tanto estamos jineteándolo. Ahora voy. La responsabilidad que hay que tener desde la parte gubernamental y desde la parte empresarial. Usted hablaba que podía haber un diálogo nuevo para tratar estos temas. Pero uno dice, bueno, un diálogo silencioso. Ahí andan sectores y particularmente los sectores jóvenes que supuestamente están liderando, dicen, parte de esto. Por lo menos eso dicen en las redes sociales. Quieren verlo todo, dicen, transparente y de cara hacia afuera. Pero hasta cuando uno va a hacer la firma ve que nadie se la esté copiando, ¿verdad? Porque después se pone a llorar si le copian la firma. Entonces hay cosas que sí se tienen que hacer de carácter responsable, diría yo. Y no necesariamente es que es abierto. Si no todos harían el sexo en público para poder procrear divinas criaturas nuevas. Decía alguien, incluso un sacerdote me lo decía así. Decía que me dice cosas que tienen su momento. Su comentario es alrededor de eso. De cómo enfrentar esta crisis económica. Te voy a hablar basado o con base en la experiencia o en la historia económica, política de este país. Siempre he dicho, Plinio, y espero que los jóvenes que estudian economía capten el siguiente mensaje. Para ser un buen economista, primero hay que saber economía. Segundo, hay que saber matemáticas. Tercero, hay que saber historia. Si reúnes esas tres cosas, potencias tus consejos económicos. ¿Qué nos ha dejado la historia reciente? Me refiero a la década de los 80 y 90. Una vez que se resolvió el problema político que se demandaba en ese momento. Creció la economía inmediatamente. No, 80. Hubo bloqueo, hubo después confiscaciones, bloqueo, bloqueo, confiscación. Se desplomó la economía. Y cuando cambia el orden político, creció la economía. 90, estamos hablando ya. 90. Y volvemos al sustantivo. Apenas comienza a discutirse, si todos están de acuerdo. Sí, comienza y vuelvo a la palabra que hemos mencionado a los dos en este programa. El crecimiento se vuelve plano, 0%, estancado. Eso fue un éxito. Que se quedara en 0% la evolución del Producto Interno Bruto. Se estancó. ¿Qué hubiera ocurrido en otros, lo que observamos en otros países? Sí, la caída. ¿Por qué? En una tarea de corto plazo, nunca se asocia a una recuperación económica. Aquí pasaron, en los principios de los 90, cuatro años. Yo me acuerdo del ingeniero Lacayo. Llegaba al Banco Central a exigir, quiero ver crecimiento. Pero, era como algo necesario, como el tanque de oxígeno para el que se estaba ahogando. Fuera del agua, ¿verdad? Tanque de oxígeno. Creo que aquí no vamos a tener crecimiento automático. Y estos jóvenes que están, por ejemplo, en el Banco Central, no conocen esta historia económica. Al que gane las elecciones, pienso escribirle una nota. Y te la voy a enviar aquí a Bolsa de Noticias, a ver si me la publican. Siento mucho porque ganaste. Realmente, el que va a ganar las elecciones va a enfrentar un severo problema. Que no solamente va a quedar en el reordenamiento político-jurídico de este país, sino también empujar la economía. Con niveles de pobreza crecientes. Con demandas de la población crecientes. Y lo peor, con poca asistencia financiera internacional. Ya no es el mundo de antes. Ahora el dinero es más escaso en el mercado financiero internacional. Ahora, ¿vendrán los extranjeros a ayudarnos a rescatar? Esos son los que están esperando que haya confianza para traer su capital. Tienen que estar observando la evolución del fenómeno político para decir, ahora sí vamos a Nicaragua. O sea, no hay esperanza que la inversión extranjera directa, que fue en 2017, 1.506 millones de dólares, ahora estemos como en 500 millones de dólares, como un monto exitoso en medio de esta crisis. Pero el problema, para concluir tu observación, quien debe convocar al diálogo es el presidente de la República. El presidente Daniel Ortega tiene que convocar a ese diálogo. Tiene que delegar en personas que te mencioné anteriormente, notables, con ética, con gran reputación, con conocimiento de la realidad nicaragüense en el plano político, para resolver el problema político. Cometeríamos un grave error, Plinio, si el gobierno de Nicaragua convoca a empresarios, productores, nacionales, extranjeros, organismos internacionales e instituciones públicas relacionadas con la situación económica a que diseñen el esfuerzo para levantar la economía del país. Eso no va a tener éxito si no se ha resuelto el problema político. Y el presidente Ortega conoce esto. Ya tiene experiencia acumulada. Por lo tanto, yo creo que lo que más se puede esperar antes de las elecciones de noviembre de 2021 es resolver el problema político. Y al que gane le va a tocar la ingrata tarea de cómo ya va a tener los rieles para la solución del problema político. Pero va a comenzar a construir la vía para impulsar la economía de Nicaragua. No se pueden las dos cosas juntas. Vuelvo y retomo, el factor confianza es fundamental para reactivar la economía. ¿Y cuál confianza? De todos. Confianza de los consumidores, confianza de los inversionistas, confianza del gobierno, confianza de la comunidad internacional. No estamos aislados. Y unir a esos cuatro sectores con una fortalecida confianza no es tarea de un año o dos años. Tarea de tres, cuatro, cinco años. Y lo veremos en el desempeño productivo del país con la nueva administración pública que surja ya en noviembre de 2021. Ahora, todo el mundo mide a partir de las cifras macroeconómicas, el PIB, las exportaciones, los presupuestos, el consumo. Ahora, ¿qué sugerencia hay al hombre de negocios, a la pequeña empresa, a la mediana empresa y hasta la gran empresa en medio de toda esta vorágine? Porque no es que vas a apagar la luz y esperar a que se dé ese cambio político. Todo el mundo está buscando cómo resolver de una u otra manera sus cosas y el gobierno está diciendo que está estimulando parte para que la gente siga operando. Entonces, uno dice, bueno, ese sería el escenario mejor. Bueno, que haya de nuevo un diálogo, una gran concertación política antes de la económica porque después entre los que estamos resolviendo la concertación política también quieren castigar a los grandes empresarios y otros a los pequeños. Entonces, no se entiende cuál es la filosofía que tiene. El gobierno ha definido una cosa, no nos volvemos a acercar a los grandes, dice, en la filosofía del gobierno porque después cuando se apartan desploman la economía. Son conceptos que tiene cada uno marcado. ¿Qué se les puede sugerir? Mira, creo que la... Yo te digo lo siguiente. ¿Qué ocurre cuando hay desconfianza? Todo mundo ahorra. El consumidor, el empresario, el Estado con su presupuesto, fíjate que nos dijeron que ahora tenemos un presupuesto ya casi equilibrado. En medio de esta crisis, un déficit fiscal muy cercano al 0% del Producto Interno Bruto. ¿Tú crees que eso es correcto para impulsar la economía? La respuesta es no. Aquí debe haber déficit, pero déficit provocado por un gasto de inversión pública creciente. Para llamar la atención a los productores, fíjense lo que estamos haciendo y pónganse a trabajar, aprovechen la introducción de caminos, red vial, energía eléctrica, dicen que vamos a tener ya casi el 99% de acceso a la energía eléctrica con la población total. Bien. Entonces, todo el mundo ahorra y cuando todo el mundo ahorra, ¿qué le pasa al consumo? Se baja. ¿Qué le pasa a la inversión? Claro, se recorre. ¿Qué le pasa al gasto público? No cumple con su presupuesto. Entonces, ¿cómo romper esa desconfianza? El político que logre romper esa desconfianza y que todo el mundo esté convencido de que vamos a lograr X objetivos, comenzarán a darse las señales hasta después de las elecciones nacionales del próximo año. Antes de las elecciones, ¿sabes lo que dice la población? Ya lo dice. Ya nosotros estamos viendo pero ¿qué decían los inversionistas? Vamos a esperar a ver quién gana. ¿Te acuerdas? Así es. Y cuando habían estas confrontaciones en un año electoral, se va a dar otra fuga de depósitos del sistema financiero por el temor que existe y desconfianza entre los agentes económicos. o sea, no podemos evadir eso. Yo creo que el servidor público debe proponerle cuestiones positivas de corto plazo, no las cosas maravillosas que nos pintan. Yo veo reportes noticiosos y parece que estoy en otro país, te lo digo honestamente. no estoy en contra de la microempresa ni la pequeña empresa ni la mediana empresa. Pero el crecimiento robusto de un país no descansa sobre la microempresa. pero aquí ya te tratan de vender la idea de que el desarrollo de la microempresa está impulsando el crecimiento económico de Nicaragua. Sea en serio y no le mientan a los tomadores de decisiones políticas que existen en el país. No engañen. Pareciera que son... voy a interrumpirlo y por mediana y pequeña empresa. Debería de ser el factor que en otras condiciones mejore las economías de los países, los pequeños y medianos que son la mayoría. Pero claro, un millón de dólares contra 10 dólares que puede tener uno a uno. Y además el efecto multiplicador de la inversión de los grandes facilita también el desempeño de los pequeños. Así es. No es el del pequeño que te va a llevar al efecto multiplicador No es que el grande no lo necesita porque el chiquito te va a quedar chiquito. Correcto. Eso estamos claros. Si aquí se invierte un dólar el efecto multiplicador es 5 dólares en el ingreso de la población. Pero eso no descansa exclusivamente eso no lo genera exclusivamente la inversión. O es insuficiente el multiplicador si consideramos solo la inversión de la microempresa. Entonces yo te digo en estas crisis estimado Plinio el presidente de la república siempre está rodeado de aduladores. Yo siempre he dicho eso en público. No sé si te acuerdas de lo que he dicho aquí también. Mucha adulación. Aquí vamos bien. Esto está tremendo. Vamos en buen camino. Y en todos los gobiernos para la historia usted que le decía que los economistas tienen que conseguir casi todos en todos los gobiernos del siglo y de lo que va a este siglo se aparece gente diciéndole a los presidentes eso. Así es. A veces son los mismos. Yo veo a figuras que trabajan por primera vez en el ámbito económico de Nicaragua hablando de cosas que ya sin saber sin haber estudiado economía deben saber que no están diciendo la verdad. Yo veo muchas noticias triunfalistas y eso en la economía en los temas económicos mucho triunfalismo la economía no se maneja así la economía incluso la política que se ha aplicado en los últimos dos años ha sido contradictoria con el crecimiento económico en crisis no puedes levantar tasas tributarias en crisis no puedes levantar las tasas de cotización de la seguridad social porque funcionan como un impuesto directo a la población tanto a empresarios como a trabajadores en crisis no puedes elevar la tasa de interés ¿te acuerdas los famosos TIN TIN títulos de inversión así dispararon la tasa de interés hay que bajar las tasas de interés se reduce el déficit fiscal tenemos un presupuesto equilibrado pónganme una medalla con eso estoy eliminando cualquier expectativa de crecimiento económico en corto plazo o sea hay que hacer las cosas distintas en forma distinta a lo que se está haciendo y por qué los servidores públicos no hablan claro de esto al gran tomador de decisiones que es el presidente de la república yo hago un llamado fuerte a los economistas gubernamentales es una de las cosas y luego solo como comentario final porque es modelo económico es un nuevo modelo económico o es algo que se replica estamos cambiando el modelo económico yo a eso no le llamo modelo económico son locuras económicas no podemos aislar y olvidarnos de un gran segmento de productores medianos y grandes ahora le llaman grandes contribuyentes y principales contribuyentes somos expertos en sacar nuevos nombres y calificativos gran empresa y mediana empresa ¿qué le pasa al estrato de la población de ingresos medios en medio de esta crisis? sería bueno que se bajen de los niveles donde andan y vean la realidad entendido finalmente ¿va a ser presentar un ranking de banco en los próximos días o algo? el próximo lunes ¿a qué hora lo va a estar haciendo? a las 8 y 30 en la mañana en el hotel Hyatt Place de Managua en uno de los salones de ahí de conferencias del hotel de 8 y media a 12 del día vamos a hablar de las fortalezas y debilidades de los bancos pero no quiero asustar previo todos los bancos están bien todavía pero hay unos que son más fuertes y otros más débiles pero ¿cómo te diría? vamos a enfatizar qué bancos tienen que hacer tal política para ir superando su situación gradualmente has oído decir de que los bancos han reducido sus costos han cerrado sucursales metanillas han reducido el personal pero nos llevamos la gran sorpresa que la razón gastos administrativos resultados operativos del banco no está se disparó hacia arriba es cierto los resultados operativos fueron menores porque no hay grande ganancia el denominador es mayor pero la reducción del gasto administrativo fue menor que la caída que tuvo los resultados operativos brutos de los bancos hay un banco que gastó más del 100% gastos administrativos mayor del 100% del resultado operativo bruto que tuvo esas son debilidades para plantear que son debilidades y vamos a sugerir que lo que tienen que hacer para ir mejorando la calidad bancaria esperamos que ojalá que lleguen los representantes de la banca que en mi opinión serían los más interesados para el seminario aunque las empresas no financieras también hago una cordial invitación para que sepan dónde tienen sus recursos en qué banco y según la calidad que ocupa en ese ranking gracias gracias don Néstor que han invitado a esta presentación del ranking que hace anualmente cada tres meses que lo hace lo hacemos trimestral pero hacemos solamente una presentación anual de copades sobre el ranking de los bancos nuevamente gracias don Néstor gracias también a ustedes amigos televidentes de haber estado en sintonía de este subprograma de entrevista estén pendientes de los noticieros aquí estamos seguimos informando gracias